Para Agencia de Noticias Derfe, para Derfe.ar vamos a charlar con el actual diputado provincial pero además precandidato a la renovación de su banca por el Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade. ¿Cómo estás, Carlos? Un gustazo, Andrés. ¿Cómo estás vos? El gusto es nuestro, Carlos. La campaña nacional no está arrancando de la mejor manera, ¿no? Y me refiero a lo que todos estamos viendo, lo que sucedió ayer en Jucuy. Es un contexto muy complicado para hacer campaña, Carlos. Sí, porque además la discusión de fondo es de quiénes son los bienes comunes, de quiénes son las riquezas de cada una de las provincias. Eso es lo que está en juego, en definitiva. La discusión en la constitución de la provincia de Jucuy lo que pone en juego no solamente es la posibilidad de la represión de la protesta, sino especialmente de quién es la riqueza que está en el subsuelo de la provincia de Jucuy, en este caso el litio. Pero también el litio lo que pone en manifiesto es la lucha por el agua, porque la producción de litio genera mucha cantidad de agua que se va perdiendo. Y esto es algo que hoy aparece, casi te diría, en distintos lugares de América del Sur. Y me parece que la discusión que se está dando no es el frente de todo por un lado y por el otro lado del punto por el cambio. No se trata de eso. Se trata de saber de quiénes son los bienes comunes y cómo, en forma paralela, de tener soberanía económica sobre las riquezas propias, cuál es el lugar del pueblo y cuál es el lugar de lo ambiental en medio de toda esta situación. Es realmente un hecho conjuntivo, pero se está discutiendo como siempre, superficialmente, si esto forma parte del estúpido River y Boca en el cual nos tienen sometidos los grandes partidos políticos. Me pregunto, Carlos, si una constitución provincial, por más legitimada que esté, puede colisionar con cuestiones de la Constitución Nacional. No, de ninguna manera. Es al revés. Por eso es imprescindible darle el contexto a lo que está pasando en Cucú y tanto en lo constitucional, en lo político. Y en la feroz represión que hemos visto en las últimas horas, una represión que pone también en debate, Andrés, cuál es la profundidad de la democracia a 40 años de su inicio. Estamos viendo una democracia que no tiene la profundidad que nosotros teníamos. Esta represión es muy dura, es muy feroz. Por eso me parece increíble que haya dirigentes políticos de la provincia de Santa Fe que salgan a avalar la represión. Me parece que estamos viviendo un momento realmente muy difícil. Pero tal vez, Andrés, me parece que más que nunca hay que hablar sobre las ideas políticas para que la democracia tenga inclusión económica ante derechos civiles. Tal vez sea justamente en el peor de los momentos, quizás, hay que hablar, hay que poner la cara, hay que poner el cuerpo y decir realmente lo que cada uno piensa para que nadie después se sienta engañado. Claro. Y bueno, viniendo a Santa Fe, entonces, Carlos, que ya varias veces hemos hablado de lo que sucede, el avance de la narco-criminalidad y demás, ¿cómo brindar alguna esperanza a la ciudadanía? Que es una elección en la que hay bastante apatía también. Este jueves se va a hacer algo inédito en la historia de movilizaciones que forma parte casi de herida del ADN de la ciudad de Rosario. Desde los rosarizos hasta acá, las movilizaciones siempre han caracterizado a los movimientos sociales y políticos. Este jueves tendrá lugar una movilización, un paro de actividades en contra de la violencia, del negocio urbano de la violencia, decimos nosotros. Eso me parece que es una buena señal. Es una buena señal que ojalá tenga una repercusión muy alta. Lo que hay que generar como esperanza es que la única esperanza va a venir de acciones distintas, porque no va a haber esperanza si repetís la misma receta que te llevó a un fracaso. Por eso me parece que es fundamental que en las comisarías que hace años trabajan para las bandas narcopoliciales dejen de poner comisarios al frente y nos pongan a nosotros a las representaciones políticas de las distintas fuerzas para hacernos cargo por lo menos de una limpieza que es fundamental. Que en los patrulleros, en lugar de estar los que son cómplices de las bandas narcopoliciales, este gente que realmente trabaje bien. Y en forma paralela, empezar a ver que la sangre derramada por la cobardía que tienen estas bandas narcopoliciales, el dinero que sale de ahí, que se lava en el centro de la ciudad de Rosario, alguna vez genere allanamientos y se pueda meter preso a los banqueros que están detrás de ellos. Se me mutió tu micrófono, Carlos. Micrófono. Hola, hola. Ahí sí, me decías de los banqueros. Y los banqueros que son los que realmente lavan el dinero en el centro de la ciudad de Rosario, como pasa en el centro de Santa Fe o en el centro de Capital Federal o de Córdoba. Claro, pero cómo, yo coincido con lo que estás diciendo, Carlos, pero cómo hacerlo sin temor, sin pensar que esto puede derivar en una guerra, no sé, civil, porque lo de la policía es algo que sabemos de hace mucho tiempo. A ver el micrófono. Hola, hola. A ver, Carlos. Ahí no sé si me escuchás, Andrés. Ahora sí. Sí, lo que es fundamental darnos cuenta es que la única manera de enfrentar al miedo es que seamos mucho. Cuando se decía hace mucho que la unión hace la fuerza, hay que meter el cuerpo y claramente hay algunos que estamos viviendo ya de prestado porque tenemos la condena a muerte del principal asesino narco que tiene la provincia, que es Esteban Lindor Alvarado, así que yo creo que en cualquier momento se les puede ocurrir matar. Pero me parece que hay que meterle para adelante porque es mucho peor que el miedo te paralice porque termina siendo el mismo resultado que la corrupción. por miedo o por corrupción no hacer nada es dejarle a nuestras hijas una provincia de Santa Fe cada vez más oscura y cada vez más violenta. Hoy ver las escuelas amenazadas, que no dan clases, es un marco de terrorismo rantifuso que han generado estas bandas narcopoliciales. Pero en este caso, la cuestión de las amenazas y demás, ya me parece que hay una connotación política que habrá que ver a estos idiotas útiles que matan gente, si se dan cuenta que están ejerciendo ese poder de miedo a favor de sectores políticos que quieren encorsetar cada vez más a la democracia. Hay una palabra fundamental que ustedes llevan en el nombre de la coalición y que es soberanía, Carlos. ¿Y cómo estamos hoy en Santa Fe en materia de soberanía? Y estamos mal porque la mayoría de la riqueza santafesina se va. Nosotros producimos en la provincia de Santa Fe 50.000 millones de dólares anuales y 20.000 millones de dólares se exportan todos los años y hay 660.000 personas por debajo de la línea de la pobreza, con lo cual tenemos muchísimo menos de lo que producimos. Las riquezas de Santa Fe se van, se extranjerizan fundamentalmente. Entonces es indispensable recuperar la soberanía económica, recuperar el Banco Provincial de Santa Fe, que paguen impuestos las grandes exportadoras, que son solamente 20, para que deje de pagar impuestos a la clase media y a los sectores populares, para que además se produzca esto de la recuperación de los puertos a favor de la provincia de Santa Fe. Empresas provinciales de alimentos. No puede ser que en los 19 departamentos no haya empresas departamentales de alimentos para gambetear los efectos de la inflación, que son las tasas de ganancia que trasladan las grandes empresas formadoras de precios a la gente. Me parece que hay que, primero, recuperar, como siempre digo yo, la soberanía de la cabeza. Pensar desde nuestra cabeza, desde nuestras necesidades, y después generar esto, recuperar la riqueza producida para el pueblo argentino, el pueblo de Santa Fe, para las grandes mayorías. Así que somos una provincia absolutamente colonial. Carlos, viendo el mapa nacional de quienes podrían ser candidatos, nos vamos a enterar al fin de esta semana, a presidente, a presidenta, ¿cómo la ves a esa? Las PASO son muy complicadas, incluso nosotros que siempre en las últimas elecciones siempre terminamos votando por alguna formulación de aquello que se llama el espacio nacional y popular, ahora es tan complicado porque si sale masa como candidato a presidente no me da ninguna gana. Así que yo te diría que en estas PASO, en lo personal, estoy más inclinado por alguna fórmula de izquierda que por alguna que otra fórmula. Después se verá si vamos a la final entre los proyectos del neoliberalismo contra lo nacional y popular. Ya en su momento voté a Scioli, lo voté a Fernández. Me da la sensación que he llegado a ese momento final, si así, pero en las PASO, que vos me preguntás, estoy más por la idea de votar a una mujer inteligente que de la izquierda troquista tiene ciertas cuestiones que para mí afirman los nacional y popular, como Miriam Bregman, por ejemplo. En las PASO yo haría eso. Hoy yo haría eso. Frente además a lo que se está definiendo. Ahora, después en la final, cuando pasen las PASO, si queden esas dos variantes, posiblemente me vuelva a volcar por algo lejanamente parecido a lo nacional y popular. Ya me fue mal con el señor Fernández, creyendo que iba a ser algo nacional y popular y terminó siendo un gobierno antinacional y antipopular. Carlos, como siempre te agradecemos por tu tiempo y la seguimos pronto. Chau, André. Gracias a vos. Hasta cualquier momento. Chau, chau. Chau.